Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están pasando este sábado ahí desde sus casas? Yo, por supuesto, muy feliz de poder compartir con ustedes otro capítulo de ¿Qué me pongo? Y les cuento que todo agosto hay muchas efemérides, mucha moda ocurrió, nació, se dio durante este mes. Es por eso que escogí cuatro temas bien puntuales de cuatro diseñadores, cuatro grandes precursores de la moda. Y por eso les traigo algunas particularidades de cada uno. Vamos a hablar hoy de la cartera 2.55 de Chanel. Vamos a hablar también de algún tipo de historia como no muy, una biografía no muy autorizada del diseñador francés Yves Saint Laurent. También vamos a ver cómo se creó, cómo nace este logo tan característico de Louis Vuitton. Y vamos a cerrar con Michael Kors, este diseñador americano que ha vestido a muchísimas celebridades y que también nació en el mes de agosto. ¿Qué les parece si arrancamos con la cartera con el bolso 2.55 de Coco Chanel, de la marca Chanel? Este bolso de hecho lo creó, lo ideó esta mujer y a qué se debe este nombre 2.55 por el mes de febrero 2 y el año 55. De ahí su nombre 2.55 y les comento que para la época fue como un aire de libertad para todas las mujeres porque hasta ese momento las carteras usaban tipo bolsos, o sea no tenían la libertad de un bolso al hombro como significó este, como esta cartera con una cadena con tipo correa, con un cuero entrelazado a modo de trenza que le daba la libertad de usarlo al hombro o a modo de bolso puesto digamos en el brazo. Es una cartera que justamente crea Chanel, maté la C, es rectangular, con el paso del tiempo hubo algunas modificaciones en el logo, en la C, en esa doble C tan característico de Chanel y también es una cartera comodín, le hemos visto realmente a influencers, a modelos, actrices, en fin, el mundo de la moda y las millonarias tienen como el ABC cuando quieren iniciarse en el formato lujoso tienen que tener sí o sí este bolso que viene en distintos tamaños que lo creó Chanel pensando en que la moda no solamente es la ropa en sí sino es el aire que se respira, está en la calle, es la forma en que se viste, se tradujo en forma de esta cartera en maté la C que también tenía que ver un poco con los sillones que ella tenía en una de sus casas, este acolchadito tan característico de esta cartera que como les dije es la fascinación no solo de celebridades sino también de muchas mujeres ricas y por supuesto viene en varios colores y tamaños y en el correr de los años fueron dándose algunas pequeñas modificaciones sin perder la esencia, cadena dorada entrelazada con una correa de cuero, me encanta este bolso, realmente es un lujo, una joya si es que se quiere. ¿Qué les parece ahora si vemos algo de Yves Saint Laurent? También este diseñador que nació en el mes de agosto y hoy quiero hablar un poco de él, de esa vida tan atormentada que ese lado B que se supo a partir de una película que se estrenó hace un par de años, se supo un poco más de la vida interior de este diseñador, mejor dicho, porque él tenía mucha inseguridad, fue un visionario, un talentoso, un creador, un hombre que llevó a la mujer a otra expresión, a otra altura, de hecho él gustaba mucho vestir a mujeres realmente sumamente glamorosas como Catherine Deneuve, Liz Taylor, también estuvo Sofía Loren entre sus clientas y amigas, era un genio realmente de la época, pero sin embargo tenía una vida interna como muy complicada, sufrió de bullying en su infancia, porque a él le gustaba mucho justamente vestir muñecas o hacer títeres, algo que no estaba como bien visto para los niños de su época, la madre es la que a él lo lleva, porque eran de una familia acomodada, lo lleva a justamente estudiar moda, pero a él le aburría todo hasta que llega a Dior, él fue el discípulo de Dior y trabajó, colaboró al lado de Christian Dior, hasta la muerte del diseñador de Dior, y él ahí se queda a cargo de la casa, va a la guerra, le toca estar en primeras filas de la guerra, antes de eso él conoce a la pareja que más tiempo le duró al amor de su vida, Pierre Berger, lo conoció en un desfile de Dior, y es Pierre el que le saca de un neuropsiquiátrico, porque él no aguantó esta situación de estar un poco haciendo el ejército, no aguantó, empezó a consumir desde muy joven, neurolépticos, alcohol, drogas, y mucho a causa justamente de la inseguridad y del perfeccionismo que él tenía, si una colección era mínimamente criticada, esto era motivo para que realmente este diseñador se suma en una depresión extrema y recurra al alcohol y las drogas para justamente mantenerse en pie, su pareja lo acompañó prácticamente durante toda la vida del diseñador, tuvieron una ruptura muy grande porque justamente Pierre Berger dijo en algún momento que no podía sostener el tipo de vida tan caótica que llevaba Saint Laurent, lo deja, pero vuelve nuevamente y lo acompañó hasta la muerte que fue a causa de una enfermedad incurable en el año 2008 y lo acompañó durante toda su vida, ¿qué podemos decir de Saint Laurent que no se haya dicho? Llevó, es el creador del smoking femenino, del traje femenino, realmente fue un verdadero feminista porque desde las pasarelas, desde lo que él creaba, llevó a la mujer a otro plano y como les dije, le gustaba vestir a divas ya consagradas, a mujeres grandes que sabían lucir sus prendas de una manera maravillosa realmente un visionario, como les dije, un artista, un creador, Dior mientras trabajó con él solía criticar la extravagancia de sus diseños, pero a la vez admiraba la creatividad que tenía este joven Saint Laurent en esa época, pero también a modo de dato y para ir cerrando, les comento que él tuvo, cuando él sale de Dior a causa de este quiebre emocional, llevan a ser director creativo al que fue su discípulo algo que a él le enfureció y le llevó a hacerle un juicio millonario a Dior que lo tuvo que indemnizar porque él se sintió muy afectado moralmente porque hayan elegido a su discípulo para que lo siguiera sin, digamos, su consentimiento una vida caótica de un real maestro de la alta costura qué maravilla la vida de este diseñador, cuánto caos y cuánto genio y por supuesto, como les dije, está esta película que pueden ver para apreciar mejor lo que fue su vida y así vamos cerrando este primer bloque, qué les parece si vamos un ratito a una pausa y después me siguen acompañando con más que me pongo y ahora sí, continuamos con toda esta efemérides de los grandes modistos que hicieron su presencia en agosto y vamos a hablar ahora de una de las marcas, si no la marca de marroquinería de lujo más importante y nos estamos dedicando a Louis Vuitton, al monograma cómo nace el monograma de esta marca de marroquinería para hacer un poquito de historia el Louis Vuitton se dedicaba a los equipajes, a los baúles de viaje para los barcos porque antes se estilaba, se habituaba, estamos hablando de mediados del siglo XIX se habituaba a viajar en grandes barcos y esto implicaba muchísimo tiempo de viaje y qué hace Louis Vuitton, este marroquinero crea un material de lona bastante resistente a la humedad y también con un diseño que era como fácilmente apilable o sea, realmente fue como un visionario en su época eran relativamente livianos estos equipajes apilables, como les dije y de esta lona que hacía que sea resistente a la humedad entonces, ¿qué pasa? al estar su taller cerca del río, en una zona portuaria hacía que se compre muchísimo este tipo de equipajes y las marcas, con el correr del tiempo, fueron copiando sus diseños estos equipajes, les cuento que fueron muy exclusivos desde sus inicios porque eran comprados por la clase alta y la realeza de la época y las marcas fueron copiando y replicando a la muerte de Louis Vuitton queda a cargo de la firma su hijo George Louis Vuitton que en 1896 crea este logo tan característico de la firma ¿en qué consiste este logo? es la LV, las iniciales entrelazadas una flor redondeada, una flor de cuatro pétalos dentro de un diamante cóncavo este diseño fue copiado, si se quiere, del estilo que se usaba en ese momento que tenía que ver con los diseños japoneses y orientales que se usaban a finales de la época victoriana todo ese diseño como les dije lo creó el hijo George Louis Vuitton y justamente como parte también para que no copien tanto su diseño este fue como una de las primeras marcas de lujo que pasaron a la historia por justamente registrar este logo los diseños de Louis Vuitton empezaron siendo a rayas pasaron de distintos colores, de grises a varios colores y uno de sus características, uno de sus diseños más característicos es el damier o el damero que era cuadro marrón más claro y marrón más oscuro y por supuesto no hay una sola celebridad que no tenga algún bolso de Louis Vuitton pero está bueno destacar y recordar que la firma arrancó como equipajes para viajes, para largos viajes en crucero principalmente por el material que es un tipo de lona que se usa que se plancha sobre una tela y queda como plastificado porque realmente no todos los materiales que usa Louis Vuitton son cueros forman mucho parte este tipo de material que es como un plastificado del que se hacen justamente estos equipajes para viajes también por supuesto hay para portar sombreros hay baúles de distintos tamaños y las maletas tradicionales como más comúnmente nosotros conocemos y por supuesto no hay una sola señorita rica que no tenga su mochila o su bolso o su cartera de Louis Vuitton realmente un hombre que supo hacerse dentro del mundo del lujo y Louis Vuitton forma parte actualmente de todo el conglomerado que justamente es LVMH Louis Vuitton Moet Heines perteneciente al grupo Pinot y con este dato de Louis Vuitton por supuesto vamos a pasar ahora a otro grande de la moda actual porque él sí sigue vivo y estamos justamente hablando del diseñador americano Michael Kors Michael Kors nació en Lona Island como les dije es americano y por sus manos han pasado infinidad de celebridades él es muy conocido por sus diseños sumamente modernos por supuesto y estamos viendo en pantalla a varias de las que él vistió bueno la veíamos a Alessandra Ambrosio está Lily Aldrich por supuesto podemos ver también a muchas figuras que vistió este diseñador cuyo prontuario es de mujeres elegantes y sofisticadas y también ha vestido a primeras damas como Michelle Obama y Melania Trump podemos continuar viendo algunas imágenes de otras de las famosas que vistió para muchas alfombras rojas bueno ahí la tenemos a Hilary Swann justamente a Blake Levely que bueno recientemente madre no sé cómo hace para recuperarse sus embarazos está siempre divina la tenemos a Lea Michelle son mujeres casi todas americanas pero por supuesto sus diseños recorren el mundo también podemos ver a otras celebridades que sigue vistiendo este diseñador Michael Kors que como les dije nació en Long Island bueno también la podemos ver acá a Kate Hudson vistiendo este dos piezas como este top en color nude con esta falda y una especie de choker que realmente no fue de mis favoritos si quieren que les sea sincera pero tiene una figura envidiable y de varios años a esta parte Kate Hudson está muy dedicada a todo lo que sea como la vida sana y el yoga y justamente promueve eso y también por supuesto fue madre hace muy poco tiempo una belleza y como les dije también Michael Kors vistió a primeras damas de los Estados Unidos a Michelle Obama entre ellas y hace poco a Melania Trump en alguna visita que tuvo junto que se hizo como un duelo de estilos en su momento con la reina Leticia de España bueno la vemos acá a la actriz Olivia White con un vestido con un halter en color bordeaux vemos como mucha red carpet se dedica a vestir a mujeres para los eventos de moda muy importantes como los Golden Glows los Oscars los Emmy en fin los Grammy para todas estas grandes presentaciones siempre este diseñador americano tiene alguna artista a quien vestir también está acá Diane Kruger bueno me encanta esta mujer siempre está sumamente bien lookada a veces uno piensa si es el diseñador es la artista es la gente que está detrás de estas grandes celebridades para buscar un estilismo que sea perfecto Diane Kruger siempre es una de mis favoritas me encanta en este vestido con un aire como bastante romano con esos lazos que entrecruzan el bustier y la cintura divina Diane como siempre y también tenemos otra de las celebridades que ha vestido Kors es Frida Pinto miren lo que es este vestido de pluma en un color vainilla divino muchísimo tul, pluma realmente maravilloso hace un par de años a través de o realmente a partir de una colección de Jean-Baptiste Tavalli vinieron unos vestidos así como gigantescos enormes bueno y este fue uno de ellos de los más comentados entre tul y plumas que me encantó aparte de esta hermosísima morena también Michael Kors ha sabido vestir a modelos sumamente famosas internacionales por supuesto como por ejemplo y ya la vamos a ver en pantalla a Zizi Hadid que pasa con esta modelo Zizi Hadid que la estamos viendo ahora con este vestido así como metalizado tuvo un auge impresionante hace un par de años cuando colaboró con Tommy Hilfiger para una colección en este tipo de colecciones que justamente cuando introducen a una persona sumamente conocida como es Zizi Hadid con una marca de lujo se crea un boom social ¿por qué? porque una marca de lujo puede llegar a un segmento de gente como mucho más amplio y popular bellísima Zizi Hadid bueno está su hermana Bella Hadid también las dos sumamente famosas y acá la vemos por último a Taylor Swift a esta cantante tan hermosa realmente ella está siempre como bien me gusta no obstante hace un par de años justamente vistió algo parecido a lo de Kate Hudson era como un choker un topcito así chiquitito como muy nadita a veces creo que al ser tan hermosas en forma natural terminan descuidando un poco algunos detalles bueno así vamos cerrando con la imagen de Taylor Swift una pasarela un recorrido acerca de algunas de las mujeres más famosas que ha vestido Michael Kors en esta firma americana que por supuesto nunca falta en los fashion weeks cuando se inician en Nueva York y también nosotros vamos cerrando otro programa otro capítulo de que me pongo y espero que ustedes hayan disfrutado mucho esta presentación y por supuesto les invito a que me acompañen el próximo sábado con otra entrega de que me pongo